¿Ojeras marcadas y arrugas en los ojos? No quiero verlas más. Nuevo rellenador colágeno ojos. Sus biosferas de colágeno dejan como elevado el surco de la arruga. Su textura soft reflex aclara las ojeras. En un parpadeo, mis ojeras se desvanecen y mis arrugas se rellenan. Rellenador colágeno ojos de L'Oréal Paris. Precio máximo 180 pesos en autoservicios y farmacias. Tú lo vales.